Saludos y muy buenas tardes a Racha de On, bienvenidos al Polideportivo de Azcaba. Décimo octava jornada en segunda división de fútbol sala femenino. Se cierra la primera fase y qué mejor hacerlo que con un derbi navarro entre Osasuna, la altura de Urbina y chantrea el conjunto hoy visitante, el conjunto azulón, que es el líder de este subgrupo con 38 puntos en los 15 partidos que ha disputado hasta el momento. Ha logrado 12 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Mientras que Osasuna, la altura de Urbina es quinta con 21 puntos. Merceda sus 7 victorias y 8 derrotas hasta el momento. A falta de este encuentro, Chantrea va a disputar la fase de ascenso junto a Rodiles, EDF, Promesas y Gora Bilbo ante los cuatro mejores del otro subgrupo. El subgrupo eminentemente gallego con Valdetires, Encemarín, Castro y Benvribre. El Valdetires tiene 33 puntos, Chantrea como les hemos indicado tiene 38 y es que eso cuenta y mucho porque se arrastran, con lo cual, pese a que Chantrea ya está clasificada para esa fase de ascenso a la que no puede aspirar, Osasuna, la altura de Urbina, el partido es vital, puesto que también Urbina que en la segunda fase pugnará por evitar el descenso con Mioño, Rivamontana al Mar y Muslera, además del Lada Langreo contra los equipos del subgrupo A como Afervenza, Universidad de Salamanca, Ourense B e Inter Sala Salamanca, lo hará con esos 21 puntos el Mioño Cantabro 18, Afervenza y Salamanca con 13, con lo cual, como les decimos, tres puntos en juego importantes para ambos equipos en ese objetivo diferente que mantienen Osasuna, la altura de Urbina y Chantrea. Las Rojas vienen de perder en la pista de Rodiles por 3-2 en tierras asturianas. Ganó a Gora Bilbo en su último partido aquí en Escava, también por la mínima, 2-1. Un Gora Bilbo que es el único equipo que ha logrado derrotar al Chantrea en esta campaña que viene de ganar, de golear a la colista Langreo por 6-1 y que empató a 2 en casa del Mioño en su última salida. Presentamos a quien nos va a acompañar en esta retransmisión del derbi de fútbol sala femenino de la segunda categoría. Es el actual seleccionador sub-19 masculino y que también fue el seleccionador femenino, con lo cual conoce sobremanera a todas las jugadoras que van a saltar en breves instantes a la pista. Jonathan Arellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La fiesta del fútbol Navarro, la fiesta del fútbol sala femenino Navarro que vamos a poder disfrutar en directo aquí en Navarra Televisión para cerrar esta primera fase. Y lo que he dicho, a pesar de que los dos equipos ya saben por qué van a tener que luchar en la segunda, estos tres puntos de hoy cuentan y mucho buen derbi se presenta. Sí, la verdad que se presenta un derbi muy apasionante. Chanterea necesita los tres puntos para certificarle el primer puesto porque luego ya entraría en la siguiente fase con tema de porcentajes y tal. Pero eso, lo que has dicho, es que es un derbi y nunca ninguno de los dos equipos quiere perder. Vamos. Ahí vemos también al tercer equipo, el trío arbitral formado por Mauricio Bravo Sarango, por Eduardo Otamendi y en la mesa por Nerea García. Ahí les vemos, así que en breves instantes una vez que ya han saltado las protagonistas a la pista de este polideportivo de Escaba arrancará este encuentro con el que se pone y qué broche con un derbi navarro al final, a esta primera fase en este encuentro que vamos a disfrutar aquí en directo en Navarra Televisión, el conjunto local que imagino Jonathan que querrá, entre comillas vengar el 4-0 que le infligió Chanterea en Arrosadía en el partido de vuelta, ¿no? Oye, no olvidemos, es un derbi. Sí, sí, es un derbi. Seguro que tienen ganas de resartirse. Fue un partido que se rompió en tema de estrategia porque fue muy igualado, muy igualado. Y al final se decidieron también por un par de lesiones del equipo visitante. En ese caso era Orvina. Y, oye, Chanterea se aprovechó bien, metió los tres goles de estrategia y luego otra transición y certificó la victoria. Entonces tendrán ganas de dar la cara hoy el conjunto de Alfredo. Pues mira, ya vemos ahí cuáles son las jugadoras escogidas de inicio por parte de José Ibarra para comenzar el encuentro con la capitana Goñi. María Goñi en portería y después vemos entre otras a Ana, a Andrea, a Maite Villanueva con el dorsal número cuatro y a Ainoa. Mientras que posando ahora el otro equipo, el rival hoy anfitrión, hoy local, Osasuna, Lacturale, Orvina, el equipo que dirige Alfredo Ualde que va a saltar con la portera Nerea Pavo con Amaya Pezonaga, la ex de la Unión Deportiva Motilvera, con Jessica Martínez, entre otras, Sandra Soto. Es uno de los casos en el que... También, por ejemplo, está Jessy Gascon en Chanterea que ha militado en ambos equipos. Sí, sí, tanto, como has dicho, también Yarima, Usue que está lesionada. Bueno, hay varias jugadoras que han militado en ambos conjuntos y, bueno, por eso va a ser un derbi tan reñido porque se conocen mucho y, bueno, seguramente será muy disputado. Exjugadoras también disfrutando del partido de ambos equipos. Aquí en la grada, por ejemplo, vemos a Maya Ibañez. También ha estado la actual capitana de Osasuna femenino, May Garde, que no se ha querido perder este encuentro, que, por cierto, mañana tienen ellas en la Liga Retro-Iberdrola, un partido también importantísimo ante Zaragoza en esa última jornada de esa primera fase en la que buscan a ver si pueden arrebatar el liderato a la vez. Un a la vez que tiene que enfrentarse a las terceras, que es el Barça B, con lo cual, si vence a Zaragoza, a ver si puede pinchar las gloriosas y, de esta manera, acabar en primera posición. Pues a punto ya de arrancar este encuentro, Sakara Osasuna, Lacturale Urbina, lo hará por medio de Amaya Pezonaga. Así que los colegiados que vigilan que esté todo preparado para dar inicio al partido, rebasada ya las seis y media de la tarde. Comienza el derbi en esta décimoctava jornada en segunda división cuando ya Rebeca Contín, otra de las jugadoras también que ha militado en Chantrea recientemente y ahora en las filas de Osasuna, Lacturale Urbina ha recuperado el conjunto visitante. Juega desde atrás Villa con Ainhoa, precisamente presionada y por Rebeca Contín que se lanza al suelo para cortar la progresión de la dorsal número siete del Chantrea. Ahí vemos la acción, cómo se lanzó y es el equipo del Urbina. O sea, es una Lacturale Urbina el que movía ya la pelota. Sí, la verdad que yo creo que conociendo un poco a Alfredo querrá tener el dominio del balón, jugando en casa, pues Urbina intentará llevar siempre el peso del partido, aunque parece que en posición de la tabla tendría que ser Chantrea que lleve un poco el peso, pero seguramente el equipo local es el que querrá hacerse notar desde el principio. Ahí en esa presión ha logrado recuperar un Alfredo Alde que estuvo recientemente en zona mixta el programa deportivo de esta casa de Navarra Televisión todos los lunes a partir de las nueve y media todo el repaso al deporte navarro. Aún ahí tenían alguna ligera esperanza de poder colarse en el grupo de arriba, pero finalmente con esa derrota ante Rodiles se acabaron las opciones. Eso sí, en la segunda fase en la que tienen que evitar el descenso van a estar muy bien encaminadas. Lo comentaba anteriormente, con esa puntuación actual 21 puntos, el niño Cantabro tiene 18, pero fijándonos obviamente en los equipos de la zona baja el Lada Langreo que no ha puntuado, que ha salido goleado partido sí, partido también y el Inter Salas Alamanca que tiene tres puntos. Tres puntos, sí. Prácticamente sentenciados esos equipos, pero bueno, todo es jugar, pero para Orvina si está en ese grupo pues la verdad que siempre vas a jugar con menos presión y con los deberes hechos, así que será bonito para ellas. Y también recientemente estuvo José Ibarra el entrenador de la chantrea en el programa en zona mixta hablando también un poquito de los objetivos de cara ya a esa segunda fase puesto que ya estaban clasificadas y él mismo decía, estas últimas jornadas son igualmente importantes por eso que comentábamos, porque se arrastran puntos y no sé qué te parecerá a ti y tu opinión si es un acierto de cara a seguir dando emoción hasta el último partido que no haya ningún equipo que se deje ir, no, no, está claro es que si no no vas a competir te dejas ir y ya no compites de la misma manera y desvirtúas un poco la competición entonces ojo ahí, perdona Rebeca Contín no pudo controlar dentro de la red bueno el pase de Sandra Soto sí, sí, estuvo buscando el segundo palo para Rebeca que estuvo a punto de engancharla bien pero bueno ha sacado un córner y ahora ver la estrategia que ha preparado Alfredo el despeje de Ainhoa ahí que se ha llevado un golpe Ana en toda la cara y le pide ahora al árbitro a Mauricio Bravo si puede parar un poco porque se ha llevado un buen balonazo en el despeje de su compañera vamos a ver ahí el movimiento el bloqueo de Amaya Pezonaga para Rebeca Contín aunque finalmente optó Vidondo para no, Jessica Martínez dársela a la propia Amaya Pezonaga que no pudo conectar el disparo Bueno, parece que Chantrea no mete el pivot muy arriba muy profundo está intentando atrasar un poco más para poder crear esos espacios y buscar esas paralelas y en carrera entonces unas paralelas más largas con el ala contraria y a ver eso es lo que me está planteando por ahora apenas hemos cumplido un poquito más de dos minutos el pase ahí de Ana para Ainhoa intenta montarla contra Rebeca Contín estuvo bien en esa acción defensiva Ana juega Sandra Soto podría prolongar para Rebeca Contín se marchó esa pelota desde atrás Villanueva para Ana la diagonal ojo ahí a la cesión de Jess se ha puesto en un pequeño aprieto a Neriapavo sí, sí esos pases cuando tocas hay un desvío de cabeza la portera no se espera muy bien ese desvío y tienen que hablar muy bien ahí para evitar esos despistes juega Rebeca Contín hasta ahí parece que les dejan salir bien parece que les dejan tocar y en media pista ya es cuando aprieta un poco Chantrea a intentar robar y al contrario ahora se suena la actual de Orbina esperando en media pista Chantrea mientras se suena la actual de Orbina intentando presionar sí, sí subiendo tres cuartos a ver si roba ahí y tiene una alificación rápida con la portería enseguida a empezar a mover el banquillo ya José Ibarra saltarán Yarima y Goretti sí, dos buenas jugadoras bueno Goretti que viene de una lesión de rodilla y Yarima pues bueno es una jugadora que pues eso ha estado en la selección española desde categorías inferiores y bueno con muchísima calidad que ha militado en Orbina bueno ahí sale sale precisamente por Ana que era la protagonista de ese disparo que se marchó demasiado cruzado sobre la portería de Nerea Pavo mientras que Alfredo va a hacer lo propio introduciendo bueno vemos a la capitana Mayalen Arana ya en la pista y en breve Adela y Susana Bedmar ha saltado también Oneka que casualmente hoy es su cumpleaños igual puede puede celebrarlo metiendo algún gol también por qué no vamos a ver ahí a Mayalen la acción preparada con Yes por la Sandra Sandra Soto para Yes el disparo pegó en Villa Villanueva ahí de nuevo corta Oneka que recupera ante Yarima no puede controlar Soto y ahora sale Adela Griffith que recuerdo en la primera vuelta ante Mioño un partido que curiosamente pese a gozar de innumerables ocasiones perdió el conjunto de Alfredo Alde y que pudimos vivir aquí en Navarra Televisión fue la de su reaparición y además recuerdo que anotó ahí un gol Adela otra jugadora que también sufrió una importante lesión la verdad que muchas jugadoras que están ahora mismo aquí en ambos conjuntos han sufrido lesiones de rodillas importantes y bueno el carácter de ellas que han salido hacia adelante y han seguido luchar ahí falta falta Clara sobre Susana Bedmar que se puede hacer daño ahí en el tobillo izquierdo vamos a ver ahí la repetición si uff se le ha doblado completamente se le ha quedado enganchado el pie y mira mira uff al tocar un poquito el Goretti entonces se le queda el pie clavado y ese tobillo a ver si lo ha podido aguantar bien no tenía pobre ya no tiene buena pinta como como la ha hecho pero bueno jugadora valiente que no dudo que va a probar a ver si si está todo bien y si eso volverá a la pista seguro vamos jugadora de Lodosa se probará ahora a pisar parece que dice que no que le duele pero vamos se va por su propio pie tampoco será dudoso dudoso que que pueda volver a la pista que lástima en una de sus primeras acciones ahí se interesa Jess jugadora capital me parece que es la pichichi del equipo y y es una jugadora muy experimentada que para partidos así pues es muy importante pues me da que viéndole el gesto ahora en el banquillo que buena la triangulación ahora de Osasuna Lacturale Orvina le van a poner rápidamente hielo si ahora Chantrea quiere salir de 4 pero se equivoca Goretti ha saltado a la pista también Jesse Gastón la acción individual de Ainhoa si esas jugadas Ainhoa las hace muy bien porque tiene una velocidad de transición con balón en los pies muy rápida y desde siempre desde pequeña es una jugadora con mucha casta y saca saca grandes acciones con eso ojo ahí pues parecía que era imposible casi fallar lo que ha fallado Goretti cuando se cumple el minuto 5 de encuentro a puerta vacía igual no se lo ha esperado estar tan sola delante de la portería porque mira, mira es que no hay sin portera pues la acción más peligrosa de lo que llevamos de encuentro ha sido para el Chantrea con esa acción esa jugada ocasión clarísima que ha errado con todo para marcar Goretti para el conjunto visitante juega Mayalen Arana Oneka bueno el pase la dejó pasar Adela bien María Goñi exjugadora por ejemplo como Susana Bermar de Lagunac en el fútbol pues ha tenido una buena ocasión otra vez delante de la portera la para muy bien Goñi y bueno ya ha tenido dos Adela así que jugadoras de esa categoría como le dejes una tercera no creo que te perdone pues ya estamos teniendo ocasiones otra más mano yo creo estaba Ioneka con Jessy Gascon sí sí ha pitado mano porque le ha venido del rechace y le ha caído con las manos extendidas ahí vemos como la dejó y en esa acción que fue salió muy bien a tapar ahí María Goñi ahora en la otra portería intentaba chantrea es Oneka busca la contra quiso replegar ahí en la chantrea Jessy que se interpuso en ese autopase demasiado largo de Oneka sí parece que se está animando un poco más el partido se están creando un poco más de espacios y un poco más de transiciones cuando falla un equipo enseguida ahí contraataque entonces bueno se está animando a ver a ver la ha hecho demasiado larga Jessy Gascon a punto de perder ante Adela Griffiths no veía claro el pase y ahí sí que no puede perder el balón ha salido a pista Nerea Santesteban también otra jugadora que ha pasado por dos lésimes de rodillas importantes ahora con el saque largo que rena tocando con el techo de este polideportivo de Escaba donde estamos disfrutando de esta última jornada de la primera fase de la segunda división de fútbol sala femenino con un derbi navarro entre Osasuna la altura Leorvinay chantrea y de ahí distancia Ana que se la va a dejar a su compañera parece que quieren preparar algo igual tiene alguna falta o sea alguna saque de banda ensayada desde cerca ojo el disparo de Jessy Gascon el potente disparo de Jessy tras el saque en cortito de Goretti y ahora pues Orbina también saliendo de cuatro jugando intentando tener y algunas paralelas intentando paralelas cortas a ver si progresan ahora pista Nerea Urra con el 5 en el chantrea juega Laura Goyache para Osasuna la altura Leorvin ojo ahí precisamente a Urra se rehizo Oneka pero estuvo muy cerca la jugadora nacida de Nolite de robar ese balón y causar mucho daño Mayalen para Adela Oneka de nuevo presionando Nerea Urra parece que ha subido un poco más la presión chantrea ha cortado Ana 12-40 acercándonos al Ecuador de esta primera parte que se ha consumido en un periquete en un visto y no visto no ha habido apenas parones sí porque lo que hemos comentado antes del partido es un polideportivo que es bastante las bandas son bastante cortas la pared está enseguida sí es falta ahora y el balón cuando sale fuera no se pierde mucho tiempo en recoger entonces da la sensación de que el partido va muy rápido y bueno tienes que estar muy bien físicamente para aguantarlo porque si no tener buenas rotaciones porque si no pasarán los minutos y al final eso también puede influir el cansancio de las jugadoras se toman malas decisiones y crean los espacios a ver con esa paralela que buscaba Ana para su compañera para Jessy Gascón cortó Goyache oye nadie se ha querido perder este derbi Navarro no 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 vemos que a ver primero esta acción en una parte de la grada están las autoridades está Miguel Ángel Pozueta el director del Instituto Navarro de Deporte está también María Caballero la Concepción de Deportes del Ayuntamiento de Pamplona no podía faltar por supuesto el presidente de la Federación Navarra de Fútbol Rafa Del Amo disfrutamos también de este partido entre Osasuna la actual Leorvina y Chantrea entre otras ojo ahí al suelo la falta la señalan hablábamos también de exjugadoras hemos citado a Maya Ibáñez por ejemplo la actual capitana de Osasuna Maygarde otra jugadora de Osasuna y que fíjate estábamos hablando antes de las lesiones de rodilla que han pasado unas cuantas protagonistas hoy sobre la pista ella también Miriam Rivas que no se ha querido perder este encuentro in situ dentro del aforo reducido reducido y que estamos viendo a ver el lanzamiento de Ana que está perfectamente estudiado y además hemos hablado durante la semana con el propio Osasuna la actual Leorvina conscientes de lo atractivo de este duelo y de las numerosas peticiones que habían recibido para verlo in situ y que no han podido dar abasto obviamente y ahí con el plano casi que escuadra y cartabón para intentar acoger al máximo número posible apenas no llega al centenar así que oye dentro de lo que cabe también nos alegramos que desde las casas pues de esta forma podamos contribuir a que puedan disfrutar de este encuentro tiene que salir Nerea Pago despeja ahí ha estado muy atenta en la portera muy rápido es una jugadora muy rápida de pies saliendo rápido y le ha despejado muy bien ha desbaratado la ocasión muy bien la verdad que yo creo que desde el miércoles ya se completó el aforo y bueno da gusto que la gente quiera ver el fútbol sala femenino y que la apoyen y bueno eso se ve que la gente quiere ya disfrutar un poco de deporte que hay ganas hay ganas de ver ya como también en Navarra Televisión lo repasamos semanalmente sea cuando o sea suena la actura de la urbina juega aquí en Escaba cuando Chantrea lo hace en Arrosadía o incluso en algunos partidos que disputan a domicilio y que repasamos semanalmente en Navarra Televisión un poco de descoordinación hay ofensiva es que hay varios tiros que están buscando los segundos palos y las jugadoras de atacantes no lo están leyendo muy bien porque están llegando varias ocasiones yo creo que de Chantrea ya ha habido dos o tres veces que no han rematado también Urbina ha tenido alguna entonces no sé hay que ir más con fe a buscar esos balones que te pueden dar ponerte por delante ahora mismo a ver a Bainoa pues me estoy fijando ahora en el banquillo de Osasuna la actura de Urbina y veo a Susana Bedmar que se ha tenido que retirar después de que se haya doblado el tobillo en esas imágenes que hemos visto y no sé si con un vendaje compresivo que le han realizado a ver si ahí la vemos se está poniendo de nuevo el calcetín si puede volver a entrar a la pista veremos aunque los gestos que hacía al principio no lo veía nada nada claro parece que no se va a poner la bota así que igual se quiere probar un poquito en el descanso a ver cómo anda pero bueno ella se conoce mejor y ella verá cómo si está disponible o no una jugadora valiente así que que sabrá también si puede ayudar a su equipo o es mejor que esté fuera claro nadie quiere perderse el derbi es que un derbi es un derbi esta última jornada y con tres puntos muy importantes que arrastrar para la segunda fase de la temporada en la que como en tantas otras modalidades se va a jugar esta típica campaña ¿no? que lo comentábamos anteriormente antes del partido charlando con el cuerpo técnico del chantrea también con gente de Osasuna, Lactura, Leorbina claro cada disciplina este año como está siendo tan raro ¿no? sí, sí incluso muchas veces te lías cómo va a ser la segunda fase cómo se va a dilucidar ascensos, descensos una locura este año esta temporada 2020-2021 yo creo que que van a intentar ay qué buena hora ahí quería yo creo que ambos equipos van a ir paso a paso o sea tampoco mirando segundas, terceras fases ahora se van a meter en la siguiente intentar para dar el paso siguiente para la siguiente fase y así porque es que es una locura este año vamos a ver ahí el disparo no fue del todo bueno de Rebeca Contín la paralela que buscó Ainhoa para Nere Urra es otro saque de banda otro saque de banda con golpeo exterior intentado buscar hacia puerta o hacia segundo palo para intentar puntear ahí la jugadora que esté más adelantada y bueno buscando crear peligro desde los saques de bandas ahora sí hemos rebasado el Ecuador esta primera parte de momento sin goles sí que ha habido ocasiones en este Osasuna la altura de Orvin a cero chanté a cero sí partido igualado hemos hablado que que no parece que un equipo esté en una zona la otra en la zona alta y al final un derbi es un derbi y estos son errores como cometas un error se te pone el partido muy de cara qué bueno ahí el control de Ainhoa se le da la media vuelta abre para Yari Yari Ma de nuevo para Ainhoa el disparo va a ser córner bien abajo Nerea Pavo ha sacado un buen córner ahora a ver qué estrategia también tiene preparada el entrenador de chantrea al saque Ainhoa ahí lo vemos puso el balón en el área cortó a Maya Pezonaga qué gran temporada hizo a Maya Pezonaga con la Unión Deportiva Mutilvera el año ese que estuvieron en segunda división sí, sí era una jugadora también que buscaba mucho en haber cuidado porque ahora sí pero se ha equivocado ahí Rebeca pisándose a la compañera y luego Yari Ma no ha tenido la suerte de golpear ese balón para buscar la paralela que hubiesen hecho bastante peligro bueno ya empezar de nuevo ahí vemos a Yari Ma nos decía que que Amaya que en en su etapa de Mutilva pues era una jugadora sobre todo el desmai con balón en banda y echándose la larga hacia su su pierna buena hacía muchísimo daño conseguía mucho era prácticamente todo el equipo cuatro faltas que lleva ya Osasuna a la altura a la urbina a falta de 8'44 Jonathan hay que medir también eso mucho un partido te puede romperse por la estrategia puede romperse por un doble penalti y son detalles lo que hemos estado hablando que se te pone el partido muy de cara si consigues adelantarte así a su vez José Ibarra tendrá que hacer las jugadoras a ver si intentan unos contra unos jugadoras habilidosas como Ainhoa Nerea Ana con el cuerpo puede aguantar y buscar la falta también ojo ahí que bien se ha marchado Andrea el disparo otra ocasión clarísima que falla Chantrea pues ahí Ainhoa no suele perdonar ese balón se ha quedado muerto después de una buena parada de Nerea y se le ha ido alto parece que las dos grandes ocasiones que ha tenido ya Chantrea no las ha metido y a ver con la portería vacía en ambas pero de momento sin perforar la meta local parece que ha dado un paso adelante un poco Chantrea está buscando ya con más peligro Rafael Balón para el disparo de Ana mira la quería meter a segundo palo otra vez amagado con el disparo muy bien que tiene un gran disparo Ana sí sí bueno en la selección teníamos la poníamos siempre de pivot y con un disparo exterior increíble es una jugadora con muchísima clase mucha casta y vamos esperemos que si este año hay algo pues que volver a disfrutar de ella porque es una jugadora que apenas lleva tres años en futbol sala tres o cuatro años como mucho y vamos desde el principio se le ve con unas maneras increíbles el saque largo hay de María Goñia y no a que pelea estaba hasta rodeada anteriormente por tres jugadoras de Osa una lectura y no dio el balón por perdido aunque recupera Oneka que viene el movimiento de Oneka el disparo desviado sí aguanta muy bien ha esperado que le doble a Adela y ha amagado el pase y bueno ha conseguido luego sacar el disparo bien qué bonito el gesto técnico para encontrar ángulos la fase de su par y poder disparar desde la lejanía sobre el marco de María Goñi bueno ha sacado otro córner ahora con un saque largo Goñi que con esos balones hace siempre mucho daño se tiene un saque increíble desde la portería siempre buscando a la jugadora más avanzada y mira desde un saque en largo pues te saca una ocasión con un córner ahora una buena estrategia bueno es un saque de banda muy cercano al córner ojo ahí de cabeza en el primer palo entraba Ana no pudo girar bien pero otro acercamiento de peligro de Chantrea lo intenta ahora Mayalen Arana la capitana dando instrucciones a sus compañeras sí parece que ambos conjuntos han olvidado un poco de elaborar y de un juego más combinativo y están buscando ya jugadas acabando mucho más rápido de las jugadas igual se equivoca un poco pronto al pitar esa falta iba un 2 para 1 creo que los árbitros podían haber dado de la ventaja sí, sí era un 2 para 1 claro se han solicitado tiempo muerto en este partido de momento sin goles Osasuna la altura la urbina 0 Chantrea 0 4 faltas ya para las rojas 3 para las azules vemos a José Ibarra como da instrucciones también a Alfredo Walde sí, no sé si estará preparando la defensa de esta falta que tiene la urbina o ya estará corrigiendo algún aspecto más en el juego ya posicional porque sí que es cierto que ha dado un paso más adelante ahora Chantrea que parece que está creando un poco más de peligro y como ha pasado antes ahora igual los robos de balón está teniendo un poco más daño Urbina con esta ultimación por ejemplo que se iba un 2 para 1 con los robos de balón y bueno pues parece que han cambiado un poco las tornas pero pero bueno veremos a ver cómo dispone José y cómo dispone Alfredo para estos últimos minutos de la primera parte se va a reanudar el partido con esa falta favorable a Osasuna Lacturale Orvina que votará Adela Griffiths en los palos se van a poner Oneka y Mayalen no Mayalen finalmente un poquito más abierta sí ahí va Adela el disparo de Yes Salió del primer palo ahí Ira Tioneka para un posible bloqueo y evitar que pudieran cortar ese primer pase para Yes a dejar una zona un poco más aclarada para el disparo exterior la otra la otra Jessica Yes y Gascon buenas defensas hasta el momento menos en algún desajuste que han creado algún peligro pero por lo menos están imponiendo las buenas defensas Mayalen para Oneka quería prolongar no hizo la diagonal ahí Mayalen sí no se han entendido la hora capitana de bueno lleva tiempo ya obviamente de Osasuna Lacturale Orvina recuerdo en sus inicios la época dorada de Orvina en primera división con Sariturriaga con Bea Mateos sí ya estaba Mayalen Arana bueno yo creo que pronto yo creo que pronto volveremos a tener un equipo en la máxima categoría la verdad que hay jugadoras con muchísima calidad y jugadoras pues de la de Yarima de Goretti de de Usue Irati que son jugadoras que tienen mucho potencial y seguramente que tarde o temprano un equipo de nuevo estará en primera ojo ahí a Oneka la parada de María Goñi estaba por si acaso Jess Martínez estaba rápido he intentado buscar ahí desviar un poco pero también dejándola pasar la portera puede dudar si la va a tocar o no y va a crear una buena ocasión ya vemos otra vez que está muy muy cerca para pegar buscar segundo palo bueno golpeo directo y vuelta sí vuelta defensa tres cuartos un poquito más más atrás pero y de salida de cuatro de de Chantrea y en cuanto reciben suben la presión ya a Urbina un bate que bien puso el cuerpo ahí Ana perdonando con Andrea buena salida de presión de Chantrea poniendo cuatro jugadoras y enseguida yéndose una arriba para buscar tocar y cortar y buscar siempre ese pase desde cierre a pivot y crear ese daño ahí en el espacio le siguen vendando el tobillo ojo nerea pavo ha estado muy bien otra acción peligrosa para el Chantrea otra vez golpeo desde banda golpeo interior buscando estar dentro del área y buscando segundo palo y a ver si hay alguna jugadora que puede puntear y meter ese balón adentro marcharse ahí de Goretti la capitana Mayale Narana sí, sí le siguen vendando vemos aquí por una esquinita desde nuestra posición a Susana Bedmar el tobillo para intentar regresar al terreno de juego que por cierto el mismo muslo izquierdo también lleva un vendaje parece que lleva muchos minutos y muchos golpes estos son partidos duros y no ha habido el saque de banda no ha conseguido parar la nerea pues cinco minutos exactos para llegar al descanso de momento tablas en el electrónico de este polideportivo de Zcaba en la decimoctava jornada de segunda división de fútbol sala femenino despedimos esta primera fase con un derby navarro se coge a contrapía Sandra Soto sí el juego posicional le está costando ambos conjuntos les cuesta llegar en juego creativo y bueno a ver parece que hace más daño en robo y transición que en posicional otra vez la presión alta de 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 Urbina que consigue recuperar el balón en media pista y a volver a empezar ahora está Rebeca con con Villa que estuvieron juntas en el equipo de chantrea que yo creo que estuvieron en primera en primera división las dos juntas sí cuando subió chantrea hace poco recordemos que el conjunto azulón casi podríamos decir que le recogió el testigo en la máxima categoría o sea es una lectura a la Urbina cuando usted descendió sí, sí eso es una gran campaña del entonces entrenaba Iker Toro a este conjunto bueno con la con May Garde también de jugadora bueno muchas jugadoras que estaban entonces y bueno hicieron una temporada grandísima logrando el ascenso me parece que fue en Tenerife y recientemente se quedaron a un gol creo que fue hace un par de temporadas ante un conjunto catalán sí eso es partido que retransmitimos el de Ida aquí en Navarra Televisión en su día sí también Norbina estuvo estuvo muy cerca de un partido playoff contra Cádiz me parece que fue que también perdieron aquí el partido no sé si fue 2-3 o algo así estuvieron muy cerca de lograr el ascenso a Primera División también tenían un equipazo ese año muy potente muy potente sí jugadoras que entonces estaban militando Usué Álvarez y Arima que ahora están en fila Nerea Sant Esteban estaban militando en las filas de Lorbina como hay el disparo de Goyache ha detenido María Goñi a ver ahí va a solicitar tiempo muerto a ver a ver ahí que sí sí efectivamente pues tiempo muerto parece que quiere preparar una estrategia ahora José con la pizarra a José Ibarra preparando jugada bueno tres minutos y llega la igualdad esto parece el partido de ida también fue muy igualado toda la primera parte y a ver si no se rompe o se rompe como como en el partido de ida como una estrategia después finalizó 4-0 bueno a Chantrea que también le costó doblegar la semana pasada a Langreo porque en la primera parte fue 1-0 luego 1-1 y luego ya sí que desequilibró el encuentro con ese 6-1 claro ante el colista el equipo asturiano es que no es fácil ganar si no si no se te pone de cara al partido pronto y creas tu superioridad yendo yendo primera y mandando en la pista el partido se pone igualado y cualquier traspiés un gol en contra cualquier cosa así te cuesta luego mucho conseguir remontar pues vamos a ver esta acción si o buscarán un golpeo hacia adentro o igual Yarima sale de segundo palo a buscar un golpeo exterior mira doble bloqueo bloqueo lo falla la contra Rebeca el recorte de Rebeca una acción clara del chanterea a punto la contra si ha intentado meter un doble bloqueo y darse un bloqueo a continuación intentar meter ese balón adentro y no lo han conseguido la ha leído muy bien Rebeca y ha salido una transición muy rápida vamos a 2'53 ahí vemos la acción la ayuda de Vidaurre de Nerea una jugadora muy rápida volviendo en transiciones defensivas y la ha ayudado muy bien Juega Villanueva para precisamente Nerea Vidaurre otra vez Villanueva la pérdida ahí en campo propio Amaya Pezonaga que se la regaló a Inoa y ahora es la contra un 3 para 3 se le queda el balón bien ojo ahí a Villa el balón que se queda en el área no pudo rematar a Inoa se lanzó al suelo Sandra Soto porque si no estaba ya otra vez con la caña y esta jugadora a Inoa no creo dos veces delante de la portería no hay que dejarle no hay que dejarle porque no creo que falle la segunda entrada a pista Jési Gascon sí por fin ha entrado May de Rosés una jugadora que pertenecía el año pasado a Sota la estaba haciendo muy bien estuvo con nosotros en la selección cuadra rapidísima una presión muy alta hace siempre y bueno es primer año que está en esta categoría se estará adaptando poco a poco también está Hermosa Cole otra jugadora que estaba con ella en el Sota y bueno son jugadoras es un proyecto de Lorvina pues que poco a poco irán adaptándose otra transición rápida precisamente ahí la tiene Sandra Soto no pudo driblar a Villa Rosés se le escapó la pelota es una jugadora muy eléctrica May de a la hora de presionar presiona muy alto está siempre incorteando muy muy encima yo creo que cuando vaya cogiendo poso en la categoría pues ojo ahí ahí no el disparo con la zurda no ha atrapado Nerea Gillesi Gascon que estaba ahí en el segundo palo si regamiéndose ya estaba buscando ese balón la falta de uno y medio bueno a ver si ahora los nervios estos finales en el final de la primera parte no crea un poco indecisiones y no se ven unas acciones de peligro así por fallos sino por ciertos de los rivales o del equipo que tenga el balón y ojo que no puede cometer falta se ordina si está ya con 5 va Ainhoa hacia el individual el disparo buena la mano derecha de Nerea pago para evitar el tanto de Ainhoa si si ves balón balón al pie correr rápido transición y esas circulaciones de balón que tiene y ha sacado la puntera muy rápido la portera ahí ha estado muy rápida también de reflejos y es que le ha dado un poquito a Yes Martínez ha cogido un poquito más de vuelo ese lanzamiento y ha reaccionado muy bien la portera de Osa es una lectura Leorvina pedían ahora si pedían falta ojo a Ainhoa de nuevo el disparo con la puntera se hace con la pelota Nerea pago último minuto a punto de llegar al descanso está teniendo ahora las últimas ocasiones el conjunto visitante el líder de la categoría el líder de este subgrupo 1B de nuevo Ainhoa el disparo duro también ha tocado Pavo será de nuevo la jugadora nacida en Ablita es la verdad que es la que está llevando el peso de su equipo ahora mismo es una jugadora de mucho carácter y la verdad que está llevando ahora todas las acciones de peligro pasan por por sus botas pues ahí va Ainhoa ojo a Osés la contra que puede montar Rosasuna la actura Leorvina pezonada en el segundo palo Osés no fue buena la entrega ni mucho menos pero era la intención ojo a Ana ha caído ahí no ha habido nada se tropieza y se lamenta consciente que es que estaba ya para poder disparar sí porque la jugadora de Orvina no podía tocarla ni encimarle mucho por el tema de las cinco faltas y claro una falta un doble penalti faltando 15 segundos pues son ahora 10 sí temporizando un poco y a ver si tienen la ultimación que se va a acabar aquí ahora buscará un saque largo y final ahora final de la primera parte en este Derby Navarro de segunda división que estamos disfrutando en directo aquí en Navarra Televisión aunque con ocasiones pero sin goles de momento Rosasuna la actura Leorvina 0 Chantrea 0 bueno ha sido entretenido ¿no? sí tenemos aquí apuntadas innumerables ocasiones tal vez ahora un poquito más en los últimos minutos del conjunto azulón pero Orvina también ha tenido alguna ha tenido alguna hombre se ve también las primeras que ha tenido Chantrea que han sido balones sin portera como quien dice que se han ido fuera el tiro de Ainhoa el tiro de Goretti también sin sin la portería con la portería vacía y han sido muy claras pero lo ha respondido muy bien la actura de Orvina teniendo esos golpeos exteriores y buscando esos golpeos en segundos palos y bueno no es un partido muy abierto de momento pues vamos a realizar una brevísima pausa retornaremos minutos antes de que vaya a reanudarse este derbi Navarro de momento ya lo ven Osasuna la actura de Orvina cero Chantrea cero ahora venimos retornamos a este polideportivo escaba donde estamos disfrutando del derbi Navarro de la segunda división entre Osasuna la actura de Orvina y Chantrea de momento sin goles al descanso máxima igualdad en el marcador hemos tenido jugadas y ocasiones para los dos equipos y de todos los colores las rojillas las azules tal vez más claras las del Chantrea como esta ocasión que tuvo Goretti pero entre otras Adela Griffiths también gozó de las suyas Jonathan así que de momento sin goles pero por lo visto sobre la pista alguno que otro ya podíamos haber visto en la primera partida las porteras han estado muy bien un par de fallos de las jugadoras también con portería que podían haber sido gol pero vamos de momento es un partido entretenido mucho nervio y mucha tensión entre ellas partido bonito de momento o sea que que nos espera una bonita segunda parte la verdad si sigue así eso es veremos que es lo que nos depara y vemos alguna de las acciones ha estado muy acertada la portera de Osasuna la actura de Orvina Nerea Pavo con esas repeticiones que estamos viendo ese disparo durísimo que logró tocar con la mano derecha y ahí vemos calentando a María Goñi antes de que se vaya a reanudar el encuentro en esta segunda mitad con el que cerramos la primera fase del campeonato décimo octava jornada entre Osasuna la actura de Orvina y Chantrea puntos importantes se lo volvemos a recordar por si acaso porque a pesar de que en cuanto a las posiciones en la tabla no van a cambiar pase lo que pase sí que se arrastran para esa segunda parte del campeonato en la que las locales tendrán que luchar por evitar el descenso Asuna la actura de Orvina mientras que las visitantes el Chantrea optarán al ascenso de categoría a primera división retornar de nuevo a la máxima división del fútbol sala femenino vemos ahí a Ana a Villanueva José Ibarra que ya está llamando a sus jugadoras para dar esas últimas instrucciones antes de que se reanude el partido parece que no va a haber cambio en la portería por parte de Chantrea parece que Goñi va a seguir la verdad que Goñi es un seguro bajo palos no vamos a descubrir ahora la gran portera que es y a ver a ver Orvina si si está apostando por un poco más por arriesgar porque está jugando en casa y bueno si se va abriendo el partido poco a poco veremos un partido otra vez la segunda parte muy entretenida se puede dar la circunstancia por ejemplo bueno ya se ha dado ya que estamos hablando de María Goñi portera de primera división en fútbol sala y en fútbol con Laguna que en su día es que vamos lo dicho no vamos a descubrir ahora mismo a Goñi es que es una portera excepcional encima como persona siempre está dispuesta a lo que le pidas a entrenar es la primera que va todos los días la última que se va de los entrenamientos así que vamos una de las mejores porteras navarras en pocas circunstancias se podrá decir eso estar en primera división en dos modalidades deportivas diferentes claro habría que preguntarle ¿no? cuál es la que prefiere pero bueno por ejemplo hay una gran portera en fútbol sala navarro que es Ana Etallo que vamos es un espectáculo campeona de Europa con el Roldán Murciano y que ahora está más cerquita se ha venido en Zaragoza y nos consta que nos estará viendo así que le damos un saludo y un abrazo virtual desde la distancia a Ana Etallo con la cual por cierto charlamos un día en zona mixta en la pandemia pudo ser creo recordar ahora cuando cosecharon ese título con el Roldán Murciano y hicimos una conexión telemática con ella campeona de universidades elegida entre las mejores porteras de Europa es que vamos una pedazo portera que militó aquí en Orbina y bueno pues son de las jugadoras que se han ido a buscar un poco su sueño de vivir del fútbol sala o de disfrutar del fútbol sala a primer nivel ¿no? Ha estado lesionada recientemente Sí, sí, sí creo que sí que ha estado un poco tocada y bueno yo creo que ya ya estará ya con unas ganas ya vamos a hacer lo que mejor sabe hacer Pues ahí escuchábamos el grito de guerra de Osa segunda lectura a Orbina antes de que se reanude el choque José Ibarra que en Chantrea va a optar por como comentabas María Goñi con Villanueva Ainhoa Ana y Nerea mientras que Alfredo Hualde con tampoco hay cambio en portería Nerea Pavo sale Mayalen Arana Adela Griffith ahí ahora se quita la mascarilla Mayalen que iba a comenzar con la mascarilla con la que por cierto sí que juega siempre Susana Bedmar es un detalle lo vimos también recientemente en la Peñaspor por ejemplo en tercera división el otro día un jugador de quien vino del equipo del equipo rival estuvo todo el partido jugando con la mascarilla en Balomano lo estamos viendo con Gurpea Betionac también esas decisiones personales también porque obviamente cada una tiene sus trabajos ¿no? y por preservar más si cabe aunque les hacen los test claro han dado todas negativo obviamente por eso el partido se puede disputar con normalidad pero por si acaso luego en ese periodo ¿no? desde que se hacen los test pues luego pasa el trabajo etcétera etcétera pueden pasar muchas cosas y lo primordial es la salud es que ahora mismo no te puedes o sea si una persona quiere estar bien con su alrededor pues igual tiene personas a su cargo o cosas así pues las protecciones la máxima posible y bueno si son decisiones personales nada que decir por supuesto solo faltaba todo es bienvenido hay que seguir manteniendo la guardia hay que seguir estando alerta buena jugada ahora que han intentado una pared y bueno ha pedido el cambio Mayalen Arana sí sí se duele la vemos retirarse cojeando pues no sé si Susana va a poder salir en la segunda parte o solo simplemente ya se ha vendado y no y por precaución le he visto antes un gesto también que yo creo que le han preguntado cuando se ha vuelto a poner el calcetín y hacía con la cabeza gesto negativo entonces bueno esperemos que no sea mucho hombre si quiere seguir siento que realmente es importante este partido pero claro realmente lo realmente importante es el resto de la temporada entonces por no arriesgues en esta y lo tengas bien para las siguientes pues eso siempre ayudará a su equipo pues cumplimos ya el primer minuto de esta segunda parte de momento sin goles aquí en el polideportivo Escaba empate a cero en el derbi Navarro de segunda división en 3-2 la altura el derbi y Chantrea sí ahora se empareja ya mucho más Ana Carralda de pivot la está sujetando Oneka compañeras de selección rebañó lo justo precisamente Oneka en la progresión con el esférico de Ainoa ahí va Ainoa que va a retrasar para Ana la acción individual de Ainoa salida a la ayuda Adela Griffiths han dejado una aclarada en banda como tiene uno para uno pues la ha intentado hacer hacer ella y buscar un golpe o buscar un golpe también al segundo palo buscando algo y bueno casi le sale vamos a ver ahí Villa el disparo será saque de esquina Ainoa una jugadora que estuvo en sus inicios en el club cantera de Cascante vamos un club uy mira casi la engancha otra vez en el punto penalti un club que lo ganó todo en 5 o 6 años desde infantiles hasta juveniles y bueno se ha dado el salto con otras compañeras suyas que están disfrutando también del fútbol sala una está en Murcia otra está en Zaragoza Maríajo Carla Iesa que está como te digo que está en Murcia bueno jugadoras que están repartidas por ahí fueron un equipo temible temible la verdad ese cantera de Cascante también uno de los responsables de la federación en el fútbol sala entre otros por ejemplo Iñaki Rueda que también nos ha querido perder obviamente este choque y antes que Ainoa el equipo también de Cascante en el que estaba Jessica y otras muchas jugadoras que vamos que dieron muchísima guerra también la instrucción es José Ibarra a las suyas buscando a Ana de pivot a que aguante el balón y empezar una jugada desde tres cuartas partes del equipo del Orvina no pudo controlar Ainoa dentro del área pero ahí como atrae a Ana hasta dos jugadoras de Orvina para un juego de pivot del pivot si ves que si ves que se hunde demasiado muchas veces es mejor defenderlo por delante porque una jugadora con ese potencial cerca del área como reciba y la tengas pegada o sea y le defiendas por la espalda con un giro se te pone delante bueno ahora la acción colectiva y viene el gol el gol de Osasuna la cura de Orvina y creo que ha sido de Ainoa en propia puerta sí estaba con la caña de Rebeca ahora lo vamos a ver bien y ha sido una buena jugada de Maider por banda vamos a ver si en la repetición hay una buena jugada colectiva la apertura de Adela Griffith Jess y efectivamente le ha dado a Ainoa en propia puerta sí buena jugada de Jess en banda y metiendo ese balón adentro y mira pues si no la ha cazado Rebeca pues al final la ha desviado a Ainoa y es el 1-0 ahora que ya se ha roto el partido y ahora vamos a ver si se anima un poco más se adelantan las locales en este derbi Navarro con el tanto de Ainoa en propia puerta después de una bonita jugada colectiva de Osasuna la cura de Orvina ya tenemos al menos un tanto en el marcador y a ver cómo reacciona un chanterea que ha tenido más ocasiones las ha tenido muy claras incluso dos clarísimas con portería vacía pero que ha sido incapaz de perforar la meta de Nerea Pavo a ver cómo le afecta el tanto ahora de Osasuna la altura de Orvina y este cómo defiende el resultado claro tendrá que dar un paso más adelante el equipo de José que siempre es un poco más querría jugar un poco más con el tema de la defensa de meter el equipo un poco más atrás y buscarla la precipitación del equipo local buscando que juegan en casa buscando que quieren mandar ellas y esperando que robarían algún balón y salir rápido o en algún balón con el pivot con Ana pues bueno ahora se ha puesto el partido de cara para Orvina y tendrá que dar un paso adelante a ver hombre jugadoras tiene capacidad tienen así que se espera un resto de partidos de segunda parte bastante entretenida y que estamos viviendo y disfrutando aquí en directo en Navarra Televisión no va a ser la única retransmisión deportiva que tengamos a lo largo del fin de semana mañana doblecita con la segunda división B a partir de las once y media estaremos en las instalaciones de Tajonar donde Osasuna Promesas recibe a la sociedad deportiva Logroñés a partir de las cinco de la tarde desde Tierras en Río Janas también disfrutaremos del aro deportivo Unión Deportiva Mutilvera así que domingo también completo el que vamos a tener con el deporte Navarra aquí en Navarra Televisión y ya lo saben hoy hemos comenzado con nuestros informativos del fin de semana cita con la actualidad Navarra en esta casa con Nerea Larribo a las dos y media y a las ocho y media donde obviamente también repasaremos el deporte Navarra ha sido amonestada ahí a Hinoa sí, por protestar sí, Mauricio le ha sacado la tarjeta amarilla no sé si ha desplazado el balón ha protestado bueno jugadora de carácter como te digo hay veces que estas jugadoras están muy enchufadas en el partido y esos gestos le salen innatos hay que intentar pulirlos siempre pero bueno es una forma de que ella se ve que está en el partido y se quiere resarcir del gol en propia puerta y las ocasiones que ha tenido pero vamos que seguro que lo hará bien otra vez juega Goyache para Bidondo Sandra Soto la pérdida de Sandra Soto recupera Yarima juega Villa Villanueva no logra devolvérsela a Yarima y Sandra Soto que quería prolongar para Ana Bidondo sí parece que quieren tener un poco más el balón la actual de Orvina obligando a Chantrea a subir un poco más la presión y a ver si consiguen los espacios para poder intentar meter el segundo que tampoco sería definitivo pero pero bueno que es lo que intentan buscar ahora se cumplen cinco minutos de esta segunda parte Osasuna la actual de Orvina que vence con el tanto de Ainhoa en propia puerta la jugadora número siete del Chantrea ahí está Nerea Santesteban jugadora exjugadora de Orvina juega Ainhoa el recorte sobre Sandra Soto también sobre Ana Bidondo la acción individual el disparo ha logrado tocar Nerea Pavo si Ainhoa que tiene la portería entre ceja y ceja es una está creando mucho peligro ella y bueno su equipo su equipo la necesita muchos minutos de Ainhoa además en la pista en la primera parte ahora también tras la reanudación yo creo es la jugadora que más minutos está teniendo en el partido de hoy entre los dos equipos la dorsal número siete del Chantrea Ainhoa si ha tenido esa mala suerte de haber desviado ese balón pero es que si no estaba estaba Rebeca con Tim para empujar ese balón también así que que bueno esperemos que no se descentre y siga jugando como sabe ahí pedía que el balón era para su equipo diciéndole que había rozado el esférico en Sandra Soto no lo considero así el árbitro no parecía tampoco pero bueno si hay que pedir ante todos esos balones que están así un poco con la duda que el árbitro a veces parece que no lo ha visto del todo claro por tal pues a veces puede influir si tú lo pides pues igual Ainhoa lo ha visto muy claro y oye pues ahí y ante el vicio de pedir el árbitro es el que tiene que mandar y si lo ha visto claro pues ya está ahora si es el balón para el chantere en ese duelo de 7 entre Ainhoa y Ana Vidondo juega Jessy Gascón para Yarima se la devuelve a Jessy ojo tiene que lanzarse sobre la pista para que al menos el esférico no se perdiera en esa posición tan avanzada para Sassuna la actura le ordina en la banda una salida salida de 4 una salida de presión ojo ahí a Pezonaga protege Jessy Gascón una defensa de Jessy cerrándole el paso a Amaya y bueno y a empezar ahora la de la chanterea con el balón en los pies para que posicionar está subiendo un poco más la defensa también Orvina que consigue recuperar ese balón hay mal control y a la recuperación Ainhoa 2 para 2 el disparo la parada de Nerea Pavo otra buena acción otro buen disparo que no está encontrando portería ahí vemos sobre entre las piernas de Ainhoa de Ana Vidondo el disparo de Ainhoa ha buscado ese tiro de caño que siempre se sorprenden porque las porteras a veces no ven salir el balón pero bueno estaba muy bien Nerea Pavo también colocada y ha conseguido repeler el balón no ha podido controlar va a ser córner bueno antes hemos estado hablando de Dana Tayo una jugadora navarra que está triunfando fuera también Irai Arbeloa otra jugadora que está disfrutando de la máxima categoría en el Pollo Pescamar que ha estado jugando final de la Copa La Reina y bueno son jugadoras navarras que están triunfando fuera de de aquí de su tierra y viviendo su sueño Ainhoa el disparo al larguero se desespera Ainhoa lo está buscando lo está buscando tiene tiene un gran disparo y bueno no se tiene que desesperar oye que al final ya lo irá tanto insistir pues al final puede que llegue puede que llegue el gol de Ainhoa ojo ahí ha retrasado Jessy Gascón para María Goñi busca en el largo Yarima la salida de Nerea Pavón si pide un poco de tranquilidad ahora Yarima un poco de tranquilidad está pidiendo Yarima para marcar la jugada para que entre Goretti que acaba de entrar ha tardado cuatro segundos en sacar y sacará ahora el balón recuperado para para Orvina en la que punterazo le pega el larguero saca muy rápido esa puntera Adela Griffiths ojo que bonita la triangulación ahora de eso es una lectura a la Orvina que está con el marcador a favor desde el inicio de la segunda parte del lanzamiento lejano de Irati Oneca trapó María Goñi no se entienden en cuanto recibe Maya en banda le recibe muy posicionado hacia adentro tiene la pierna derecha ya le apretan enseguida esa pierna saben que con la izquierda no va a jugar entonces buscan siempre comete el error de meter el pase al lado contrario y ahí es donde no se espera la compañera ese pase y pierde el balón ha habido un par de acciones de esas tiene que leer un poco más posicionarse mejor el cuerpo para poder intentar meter la paralela con el exterior con la pierna derecha o sino buscar la diagonal pero si espera a que le presionen ahí no va a tener ese pase y solo va a poder girar el juego juega Sandra Soto Sandra Soto que estuvo en Orvina pasó a Chantrea y ha vuelto volvió a Orvina sí, sí quiero recordar que estuvo en el equipo en Chantrea con Maygarde una temporada que hubo un trasvase importante de jugadoras de Orvina a Chantrea ha podido controlar Vidaurre y de presión alta ahora José Ibarra se acertarían un poco con esos controles se te plantarías con mucho peligro en esa acción pero están fallando un poco los controles largos y con eso pues están desbaratando mucho las acciones hombre como en el boxeo a los puntos la victoria se hubiera decantado para Chantrea según lo que hemos visto en la primera parte pero un poco por lo visto y lo que cuenta es lo que cuenta los goles y de momento eso es una lectura de Orvina es el equipo que ha estado acertado sí al final lo que cuenta es el balón que acaba dentro de la portería y bueno hombre que ha tenido sus ocasiones también en la actural de Orvina en la primera parte pero claro dos balones francos para poder adelantarse en el marcador que no han conseguido ser así y mira al final una de las acciones de la actural de Orvina ha acabado dentro y buena acción por dentro buscando a Ana Garralda a entrada de Villa hace que el árbitro va a sacar tarjeta ¿no? es una falta acumulativa para para el equipo de la actural de Orvina que fíjate antes que se han cargado relativamente pronto las rojillas y ahora apenas es la primera falta en esta segunda parte ninguna por parte del equipo hoy visitante de las azules del chantrea sí la han sabido gestionar muy bien porque eran cuatro faltas faltando ocho minutos y una cosa así y bueno han conseguido ponerse con cinco faltas pero luego ya la han sujetado muy bien esa faceta del juego y bueno no han conseguido hacerle daño ahí hemos rebasado ya el ecuador de esta segunda parte casi más rápido que la primera parte está pasando esta segunda el derbi navarro en un abrir y cerrar de ojos también será porque lo estamos disfrutando de qué manera espero que toda la gente que también está en sus casas como lo estamos haciendo aquí en el polideportivo de Cava casi centenar de personas que han podido acudir in situ en persona en la acción de pared vertical intentando meter ahora el balón adentro Nerea que no lo ha conseguido cortar Irati y bueno le ha quedado otra más que sacar el balón arriba y empieza de nuevo otra vez Chantrea la última en tocar fue Nerea Nerea Vidaurre así que balón para las locales la pide ahí María Goñi piso controlar Ana sí Ana se está metiendo de pivot y y si se cierra mucho la altura de la Urbina cerrando el pase a pivot porque hay que juntarse bastante sacan jugando el balón desde atrás y les cuesta la altura avanzar esa presión y como lo controlado puede ir ganando metros hacia la pista de Urbina están hundiendo poco a poco a la defensa de la altura de la Urbina y si bueno no le apretas si le apretas la salida de balón te queda un balón limpio porque encima Goñi con el pase largo pues que acierta muy bien tiene mucha colocación de balón y te la puede meter muy fácil a Ana Garralda en este caso de pivot y también te crearía mucho peligro así que a ver cómo gestiona eso Alfredo mueve mueve ahora el chantrea recupera en el campo contrario Osasuna la altura de Urbina Ainhoa protege bien Ainhoa con el cuerpo ante Ira Tioneka Ana se la pedía en largo Andrea en corto Ainhoa y ha hecho al revés echársela por alto ahora sale Rebeca de nueva pista no Jess ah no perdón sale Amaya empezó a nada sí Amaya empezó a nada sí Sandra se quería revolver a Isandra sobre Ana 7.50 tan solo para que finalice el partido de momento resiste Osasuna la altura de Urbina y mantiene ese resultado de 1-0 ojo ahí al disparo de Rebeca Contín pegó en Villanueva parece que está sujetando muy bien ahora en defensa la altura de Urbina a los ataques de Chantrea desde la ocasión del larguero de Ainhoa parece que no no han inquietado muy peligrosamente la portería de Nerea y bueno a ver no sé si subirá primero la presión un poco más agresivo José o dejará intentar pasar cómo están jugando ahora y apostar igual el juego de 5 al final no sé salió del área Nerea Pavo vamos a ver el saque de banda Villanueva para un posible disparo cerca de Ainhoa ahí va el disparo pega en Jess Martínez que se retira ya a descansar salta a pista de nuevo Maideros es 7 minutos y bueno parece que queda poco pero pero también poco le queda a Chantrea le parecerá poco y a la altura de Urbina le parecerá un mundo esto es lo que tiene el fútbol de Sala que para unas pasa rápido el crono y para otras parece que pasa lento de cabeza Ana este saque en largo bombeado de Nere Pavo lo controló Andrea se le marchó la pelota si son impresiones como hemos hablado antes que bueno si por cansancio por por lo que sea pues te resta un poco a la hora de progresar el juego pues veremos como solventa estos últimos minutos el Chantrea si quiere sacar algo positivo de este polideportivo de Zcaba un equipo que solo ha perdido un partido ante Gora Bilbo por 2-1 que solo ha encajado con el de hoy 14 goles en 16 encuentros eso dice mucho del equipo de José que tiene la defensa como uno de sus pilares sabe que va a meter gol sabe que va a crear ocasiones arriba con jugadoras como tiene es que fíjate Orvina había encajado tres veces más exactamente 39 a ver esta acción mira Villa en el segundo palo otra ocasión que Andrea no puede rematar como la ha sacado ahí del suelo Sandra vamos ha tirado ahí con el alma parece que hay tarjeta amarilla al banquillo igual por frenar el saque rápido puede ser creo que a Susana pero la han hecho todas muy bien tanto Villa se ha plantado muy bien la ha buscado el tiro por abajo y bueno y Sandra pues se ha ido al suelo ahí con la vida para rebañar ese tiro ahí vemos salvadora Sandra Soto estaba Andrea ya relajándose estaba ya pensando en el gol del empate y mira ha aparecido ese pie lo intenta pero no llega a Chantrea defendiéndose con todo Osasuna la altura dale Orvín ha cedido la posesión al rival que llevaba siete minutos sin llegar con peligro seis, siete minutos después de ese larguero de Ainhoa juega Jessy Gascón amaga con el pase bien ve a Andrea no controló bien bien protegido por Amaya y a ver si sale en depresión menos de seis minutos para que finalice el partido María Goñique se la quita de encima ojo ahí a la contra es un tres para dos Sandra Soto no logra controlar bien Jessy Gascón Jessy Gascón será banda para Orvina no ha tomado la mejor de las decisiones pero bueno ha sacado un saque de banda ahora que le da también poco de tiempo para coger aire para pensar y crear una ocasión de peligro ahora de estrategia a ver salta de nuevo Goiache por Sandra Soto pudo incluso controlar ahí a Maya se la queda el balón un poco atrás se ha quedado pegarle primero pensando que igual la encimarían demasiado pronto y bueno lo que dices podía haber parado el balón y haber levantado un poco más la cabeza juega Andrea retrasa para Yarima abre con Ainhoa sigue sin descansar ahí Ainhoa bueno el movimiento de Jessy Gascón juega Goiache para Vidondo de nuevo Goiache Pezonaga estaba en largo a Laura Goiache el balón para María Goñi bueno cinco minutos ahora sí que estamos entrando en la recta final no parece que haya movimiento del juego de cinco ni de momento no ninguna jugadora se ha puesto la camiseta la verdad que es un marcador corto para apostar igual tan pronto por el juego de cinco está viendo que ahora sí que está creando un poco más de peligro está subiendo esa línea de presión pero se está defendiendo muy bien es una lectura Leo Arbina no en vano chantrea no le ha hecho tantas ocasiones como en la primera parte a pesar que ha tenido el larguero y esa clarísima reciente en cuanto a número no están llegando con la verdad que está ajustando muy bien ahora defensivamente el equipo de Alfredo están están ajustándose muy bien y mira este da un mal control le está dando la oportunidad a la chantrea de un ataque desde desde la zona central tienen que seguir muy concentradas al final es solo un gol y un despiste se paga caro en estos momentos 4.40 para finalizar el partido para que finalice este Derby Navarro en segunda división de fútbol sala femenino nos está costando un poco de fluidez ahora le estaba indicando algo Pablo Elizalde el ayudante de José Ibarra el primer entrenador del chantrea veremos están hablando entre ellos si mira si ya se ha puesto la camiseta de portera jugadora jugar de portera jugadora camiseta verde con el dorsal al descubierto así que veremos va a pedir tiempo muerto de hecho si no para prepararlo bien para han dejado la tarjeta así que en cuanto salga la pelota tiempo muerto que pedirá el chantrea para preparar ese juego de 5 buscando primero el empate Yarima la diagonal intentó Yarima sobre Jessy Gascón de Garbina Adela Griffiths busca el balón en largo sale María Goñi ahora saben que con la presión alta de chantrea saben que el espacio está está a las espaldas de la cierre de chantrea entonces pues un tocar un cortar y buscando esas diagonales largas o esas paralelas largas para ver si le crean ese peligro así gira en el juego paralela y si no hay nada pues a empezar reconstruir tocar el ala toca de nuevo al cierre el cierre toca ala a la contraria el ala va a tocar balapollo y a ver a ver a ver a Nerea Bedaurre ojo el segundo recorte tenía el apoyo se equivoca creo que se equivoca no la ha visto que le doblaba entonces se ha intentado hacer la jugada bueno es una decisión que se toma se toma muy rápido entonces si acumulativa de de Orvina que se pone con con dos faltas y ahora hay tiempo muerto ya el tiempo muerto que comentábamos solicitado por el entrenador del chantrea ahí lo tienen José Ibarra y Villanueva preparada para jugar de cinco con portera jugadora el conjunto del chantrea buscando el empate pero estas chicas que ven en pantalla las rojillas el conjunto de Alfredo Walde que se están defendiendo sobremanera en la jornada de hoy aquí en el polideportivo Escaba y también imagino pensando en la defensa en inferioridad que van a estar después de que Villa vaya a ser la jugadora que vaya a ejercer de portera jugadora en el juego de cinco en estos últimos minutos 3-14 para llegar al final del partido Jonathan está bonito ahora porque ahora veremos si si se han estudiado bien los entrenadores porque se habrán visto vídeos de cómo ataca un rival cómo ataca cómo defiende el otro seguramente José apostará por jugadas ya predestinadas que han trabajado ellas y creando situaciones de golpe exterior o balones metiendo a la parte alta y bueno a ver a ver quién gana esta batalla quedan tres minutos y está todo esto por decidir la verdad se abre villa y la tienen en la parte inferior si Yarima está como es una jugadora que maneja muy bien las dos piernas está haciendo girando el juego se mete el poste alto que es ahí no se está metiendo zona interior con un corte ahí marca el inicio de la jugada está cortando jessi de fondo bueno si no hay nada pues empezarán otra vez la primera logran defender bien pide jessica gana el corte intercambio en las posiciones juega y no a Yarima para villa ojo ahí la presión el disparo lejano de Yarima aún tiene que llegar más están muy lejos Yarima tiene un grandísimo disparo con las dos piernas sobre todo con la derecha le golpea mucho más fuerte que con la izquierda pero con la izquierda la controla el disparo mucho mejor pero claro aún así es un golpeo desde la zona central prácticamente del campo entonces tiene que acercarse aún unos metros más porque ahí claro lo bueno que está haciendo Orvina es que no se está hundiendo en la defensa porque si al final te hundes le estás dejando unos disparos desde desde la zona tres cuartos del ataque de Chantrea que que cualquier balón que toques o despejes pues falta falta a favor de Chantrea no no falta falta a favor de Chantrea yo creo que ha sido toca balón y sí parece que ha sido falta y así y le ha mostrado la cartulina a Ana en la protesta pues dos minutitos tan solo para la conclusión del partido la quitan encima ahí a Adela buscando a Maya Pezonaga juega Hinoa que ya le pide ahí a María para que salga Villa sí no han apretado la salida del balón han hecho han dejado de hacer el cambio y entonces bueno pues mira protege con el cuerpo ahí Jessy Gascón se mete dentro del área ojo ahí otro balón suelto no hay portera falta de Jessy Clara sí 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 ha cortado esa cien prometedora estarán protestando la acción anterior de Jessica que se ha metido en el área muy bien encorpeando 2-2 en faltas mira portera jugadora de Orvina seguramente para tener un poco más la posesión para que que corra un poco el tiempo buena jugada maestra de Alfredo a ver si le sale bien y y que transcurran aún unos segundos quedan 91 segundos exactamente y vemos ahí a ir a Tioneka como portera jugadora pero fíjate no se lo esperaba de nuevo Jess ese balón no se han entendido ahí sí esas indecisiones ahí en la frontal sin portería la portería vacía hay que hablarse mucho ahí pues también jugándosela lo suyo para que pasen los segundos es un juego de 5 parece que es raro que con el ojo hay precisamente al robo el disparo Yarima ha disparado de primeras lo que decimos es raro que Alfredo apuesto por un juego de 5 ganando pero es que así intentas tener la posición intentas tener la posición intentas que que el tiempo corra y que el rival no tenga que tenga que correr detrás de ti entonces a ver ahora se calla entramos en el último minuto de este derbi Navarro en segunda división de fútbol sala femenino de momento 1-0 para Osasuna Lacturale Orvina jugando de 5 el disparo de Ainhoa de nuevo en el pago sí, sí le está va a soñar con ella esta noche le está sacando todos los balones a Ainhoa buena acción porque la ha ganado el 1-1 en banda tenía ese aclarado y bueno también buena reacción de la portera de Lacturale a Orvina 47 segundos juega Villa Villa para Jessy quería ahí darse la media vuelta a la rueda con Sandra Soto defendió saca bien los pies abajo y el rechace y buena acción defensiva ojo ahí a la pérdida puede matar el partido no no va a entrar ese balón 35-9 no saben si subir la presión si no están intentando evitar el cambio buena presión de Jess y ahora sí que suben arriba ojo ahí Ana bueno el control quería progresar por esa parte izquierda parece que ya no va a apostar por el juego de 5 alfredo faltando ya 30 segundos pero ha conseguido su cometido ha arañado ahí sí la ha descolocado un poco a Chantrea con esa acción la ha roto un poco el ritmo de partido y bueno veremos si le sale bien 24 segundos mira parecía que iba a presionar la salida pero finalmente se va todo o sea suena la octubre a la urbina a defender en su pista 23 22 21 segundos 20 juega Villa Villa para Jessy Gascón ojo a Ainhoa el disparo de Ainhoa va a ser córner si lo han desviado ahí le han tocado la defensa y va a tener una más una o dos más como mucho 14-08 a Yarima el disparo de primera de tacón Jessy Gascón a punto de marcar ojo a Ainhoa dentro del área se la deja de nuevo para Jessy va a tener que disparar va a tener que disparar quedan 4 segundos 3 2 1 va a ganar el disparo ahora gana a Orvina se ha defendido se ha defendido muy bien estos últimos 30 segundos ha sido una acción que la podía haber acabado en en gol de Jessica que la ha tocado ahí con el tacón impresionante Nerea otra vez esta segunda parte la portera que la ha sacado muy bien la ha mantenido su equipo y bueno el resultado es este así que bueno felicitaciones entre ellas la verdad que ha sido se ve ahora mismo que se conoce muy bien que hay un buen ambiente entre los dos equipos entre las jugadoras que han pertenecido a ambos clubes y bueno pues es todo claro que si se saludan deportivamente ambos equipos después de terminar este encuentro que se ha saldado con esa victoria por la mínima con un gol en propia puerta de Ainhoa para Osasuna Lacturale Orvina segunda derrota de la temporada tan solo para el equipo de José Ibarra que afrontará aún así en el liderato la segunda fase del campeonato y con algo más de tranquilidad que le dan los tres puntos la segunda fase pero no por el ascenso como el chantrea sino por la permanencia del conjunto del Orvina así lo afrontará Alfredo Hualde y estaremos muy pendientes en Navarra Televisión de la segunda fase como hemos disfrutado con este derbi Navarro aplauden ambos equipos a el centenar de personas que han venido Jonathan Arellano solo nos queda agradecerte muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotros y que hayas disfrutado con nosotros y sobre todo con tus explicaciones una verdadera delicia muchísimas gracias de parte de Navarra Televisión no, gracias a vosotros al final porque estoy dando una visibilidad increíble a este ya no solo a este deporte el fútbol sala sino a todos los deportes que estáis retransmitiendo estáis llegando a la gente que igual no puede acceder a los estadios por el tema de limitaciones de aforo entonces estáis dando una visibilidad increíble la verdad que es un gusto estar con vosotros gracias Jonathan la próxima cita deportiva de Navarra Televisión será mañana a las once y media con el duelo de segunda división B entre Osasuna Promesas y Sociedad Deportiva Logroñés así que pasen una buena noche